Carolina Sandoval, señoras y señores, la venenosa sigue provocando no solo a la sopa, sino a nosotros. ¿Qué dijo la buitrón? Porque dice que no nos ve, que no nos ve. Yo me juego que nos ve. Carolina, con lo curiosa y obsesionada que es con su imagen, debe estar pendiente de Chismenolay todos los días. No, espérense tantito, fíjense pobrecito. A tal vez les vamos a poner aquí el video y fíjense cómo ella dice que no nos ve, pero luego dice que la mandamos saludar, la mensa se echó de cabeza solita. Claro, porque entrevistó al niño prodigio, que el niño prodigio, nosotros fuimos el único medio que nos dimos cuenta que el niño prodigio le había dicho, vas a cambiar de trabajo. Días antes, días antes. Y le dijo, me dice, ahí te han preguntado si fuimos al programa acá de Chismenolay y bueno, ella contestó eso. Vamos a ver. ¿Qué ves en el futuro de la venenosa? Eso ya me lo han preguntado muchos canales de televisión. ¿En serio? Ya me han llevado a canales como fue Seriani, me llevó y me preguntó, y yo le dije lo que veo, lo que te digo a ti, lo que te... Dile, dile algo que yo no los veo, porque están diciéndome que dicen, ellos están en la tele o en la web, ¿no? Están en tele y en web, en todo el mundo. Están en las dos vídeos que no estén diciendo, hola, Caro, que yo los veo. No, no, no. Eso no es así, porque es que yo estoy muy ocupada, tengo una agenda muy busy, haciendo un montón de cosas. Como tú eres emisario y amigo de mucha gente, tú vas y se lo dices. En fin. No te preocupes, que lo va a oír. Mira, Fiona, escúchame una cosa. Fiona, qué malo. Escúchame una cosa. A ver. Hola, Carolina, que nos estás viendo. Hola, Telemundo. Te lo mando, te lo mando. Te lo mando y suelta las... Suelta, suelta. El calzón. Zapa, algo, lo que sea. Suelta la sopa. Señores... Ya, que nos vas a meter en cuentes. No, 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 pero a ver, señores, claro que nos ven, por supuesto, están pendientes de todo. Carolina, por Dios. No, no. Si ya me contaron que somos tu programa favorito, no te hagas. No, no, ella tiene un montón de televisores y nos ve... ¿Cómo no nos va a ver si nosotros, Carolina, fuimos los que te avisamos que ya estabas despedida? Sí, se enteró por nosotros. Porque el águila blanca... A ver, águila blanca, párate. ¡Águila! 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 El primero consiguió la información antes que tú que estabas despedida. ¿Cómo dices que no nos ves? Porque no... No nos niegues, no seas juda. Y no te despide... No te avisaron. Hasta hoy no le avisaron que la despide. No, ya. No, pero no con un papel o con nada, nada. Solo cuando ella se quejó que le debían cosas, se la mandaron por un Uber. Comadrigas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es... ¡Vida! 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 ¡Gracias!